Algo golpeó mis costillas y me llamó la atención Enorme fue la sorpresa, pues era mi corazón Me dijo que ya no puede vivir ni un día más sin verte Que no le haga más al cuento y que no me atenga mi suerte Me dijo síguela, síguela donde vaya Me dijo síguela y muérete en la raya Me dijo síguela, que ella es mi luz, mi paro Me dijo síguela, síguela o causarás un paro Me dijo síguela, síguela que la extraño Me dijo síguela, ya no nos hagas daño Eso me dijo el corazón, oye lo dijo el corazón Esa es mi razón Yo me hice el desentendido y al corazón ignoré Inventando mil excusas, le dije que amar no sé Él insistió en que no puede vivir ni un día más sin verte Que no le haga más al cuento y que no me atenga mi suerte Me dijo síguela, anda no seas cobarde Me dijo síguela, antes que sea tarde Me dijo síguela, que ella es mi luz, mi paro Me dijo síguela, síguela o causarás un paro Me dijo síguela, me dijo síguela, que sin ella me muero Eso me dijo el corazón, oye lo dijo el corazón Esa es mi razón No, 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 no Gracias por ver el video